Fue una desgracia que no dejó víctimas, pero sí daños materiales. Y esto hizo que diversos organismos y entidades llegaran hasta la isla trinitaria en donde se suscitó el incendio que afectó a muchos. Ahora, hacer el cálculo de lo perdido. Para esto, el Departamento de Gestión de Riesgos del municipio ya baraja cifras de las viviendas perjudicadas. Es un incendio criminalística, está haciendo las investigaciones para ver el caso porque ha sucedido. En resumen, son nueve casas, trece familias y cuarenta y ocho damnificados. Los habitantes de la zona solicitan ayuda en el lugar, pues los inmuebles se redujeron a cenizas. Ahora con preocupación, no saben qué vendrá en el futuro. La gente desesperada comenzaba a gritar, a tirar cosas porque, imagínense, que nosotros desesperados que estábamos para salvar las cosas que habían adentro y no podían. La gente con lo que tenía tiraba agua. Todo perdió ella, sí, todo. Correcto. Sí. ¿Por qué se habría producido el incendio? ¿Qué es lo que de pronto le ocurre? Dicen que es un cortocircuito, eso es lo único que se sabe que es un cortocircuito. El hecho se produjo durante este día jueves en horas de la noche. Llamas abrazaron las casas que, en algunos casos, estaban construidas de madera, haciendo que se consumieran rápidamente. Se han contaminado aproximadamente seis casas de construcción de madera y unas dos que son mixtas. Aproximadamente están prendidas las casas, pues llegamos, estaban prendidas. Las autoridades aseguraron que el incendio no le cobró la vida a nadie, pero sí dejó tristeza y resignación a varias familias.